Yo trabajé todo el día y me pasé algo, ¿sí? Y está igual todas las personas acá. ¿Sabes lo que pasa? Para mí, lo ponía. Está claro. Ahora, ¿con qué propuesta vienen ustedes para plantearle? Porque ellos no van a ceder. Ya dijeron que no se va a ceder. ¿Por qué? Porque justamente esta es la única manera de hacernos escuchar ante todo lo que está pasando. Pero ¿cuál es la propuesta? Es decir, tenemos que... ¿Cuál es la orden que hay? Vamos a empezar por ahí. La orden que hay... ¿De desalojar o no? No, de hablar. Pará, ¿verdad? Porque esto estamos hablando. Por eso te pregunto. No, no, está bien. Está bien, perdóname. El tema pasa por otra cosa. Pasa por decir, bueno, está, escúchame. La ruta, aunque sea una vía chiquita, que pase, legalmente tenemos que tenerla abierta. Pero eso hay algo que... Ay, ay, está la de la educación de tránsito. Mirá que no estamos hablando de Guaracada, digo. Estamos hablando de cosas con fundamento. La manifestación. Si están, hasta la hora que estén, está todo bien. Pero déjame pasar un poco de vehículo. Déjame pasar los hombros. No hay problema. Es más, cuidamos, ponemos el servicio, ponemos esto, ponemos lo otro, para que siga manifestando. Está todo bien, no hay grama. La gente está cansada, déjame pasar lo que pasó. Yo sé que está cansada. Venimos de meses y meses y muertos tras muertos y heridos tras muertos. ¿Sabés lo que pasa? Nosotros tenemos... Mirá, usted tiene las manos atadas, lamentablemente. Y una carga horaria terrible, digo, trabajando. Y digo, oye, es un tema que yo no puedo contestar. Ahí está llegando el pedido de refuerzo que pedimos. ¿Puedo agarrar el micrófono un poquito? ¿Puedo agarrar el micrófono un poquito? El piche entra por una puerta, vos sabés. Ah, pero es... No, no, es de ustedes. Pero nosotros estamos queriendo que cambien esa ley. No ustedes. Bueno, yo, vos decís solo una cosita. Pero gracias a esto, gracias a esto, a que vos estás acá, a que el jefe vino acá y que está todo eso cambiando ahí, nos van a escuchar allá. Nos van a escuchar allá. Sí, señor, que es lo que queremos. Ahora, Teresita, yo te voy a plantear esto bien fácil. Acá no quieren, no quieren. ¿Por qué quieren que pase? ¿Por qué quieren que pase? No, porque hay una reglamentación de... Seguro, claro. Pero digo, a ver, él vino a hablarlo bien correctamente por el lado legal. Ahora, ya se planteó eso ahí adentro, no se quiere. No quieren dejar, no dejan pasar ni a un medio ni a diez. Ah, entonces si vienen con otras medidas, bueno, ahí veremos lo que pasa. Pero digo, te voy a transmitir. Nada, pero no se trata de eso. O sea, no se trata de eso. Con todo respeto, que nos guarden. Vinimos decidiendo. No, ya, estoy transmitiendo lo que dijimos hace un ratito ahí. O sea, fui con la intención de dejar pasar. 15 minutos, cortá, dejar que... Y me dijeron que no. Pero, pero escuchame la cosa. Yo lo que voy a esto, que razonemos juntos. Oye, nosotros acá sí porque somos cinco. Pero andás a razonar la masa. La masa no razona. Tengo que hablar acá. Acá hablas con las otras. A varillas ya lo sacamos pa' afuera, ¿no? Ya te aviso. Lo sacamos porque él tuvo probablemente a corazón hace unos 15, 20 días. Entonces ahora lo sacamos del borrullón. Y lo sentamos allá. Viste, le dimos su patillita, lo sentamos. Porque no queremos que al gurí le pase nada. ¿Entendés? Pero nosotros está, podemos razonar. Pero andás a razonar. Es fácil, yo lo voy a hablar acá.